El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el pinto y mal su corazón. Escuchados, pidiendo perdón a Dios. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste de tu Obispo San Atanasio un preclaro defensor de la divinidad de tu Hijo. Concédenos en tu bondad que, fortalecidos con su doctrina y protección, te conozcamos y te amemos cada vez más plenamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama a Dios, que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor a Dios en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, si no el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La boca del justo expone la sabiduría. La boca del justo expone la sabiduría. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como al mediodía. La boca del justo expone la sabiduría. La boca del justo expone la sabiduría. Su lengua explica el derecho, porque lleva en el corazón la ley de su Dios y sus pasos no vacilan. La boca del justo expone la sabiduría. ¡Aleluya! Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Aleluya! Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, todos os odiarán por mi nombre. El que persevera hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Porque os aseguro que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con seres como su maestro, y al esclavo como su amo. Si al dueño de casa lo han llamado Belzebú, cuanto más a los criados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos leído las lecturas propias de esta memoria de San Atanasio y su doctor de la Iglesia. Uno de los cuatro grandes doctores del Oriente Antiguo. Y recordemos que en Oriente Antiguo habían ocho doctores de la Iglesia. Cuatro occidentales, cuatro orientales. Este es uno de los cuatro orientales. Un personaje que nace en el año 295. Estamos en un momento de paz dentro de la Iglesia, pero cuando él es niño, empieza la última, bueno, en Oriente casi la penúltima, pero bueno, gran persecución contra los cristianos. Y siendo el niño, verá esa como a tantos los llevan a la muerte. Y como cristiano irá viendo la acción también de San Antonio Abad, como se pone a defender a los cristianos, la fama que tiene todo lo que es la fe cristiana. Y llegará el momento del cambio en el imperio, siendo el adolescente, cuando se dará la libertad religiosa por parte de Constantino. Y como él podrá participar, con solo 30 años, y secretario del obispo Alejandro, irá a participar en el gran primer concilio ecuménico, el concilio de Nicea. Allí se nos dará el credo, el credo que hoy tenemos, el credo largo que llamamos, es el credo de Nicea-Constantinopla, porque se dio en Nicea, pero fue refrendado después en el concilio de Constantinopla, unos años después, en el año 381. Y él fue como secretario del obispo y participando en ese concilio. Y lo que a él le quedó muy grabado es, porque era lo que más se discutía, es la esencia de Cristo. Cristo es consubstancial con el Padre, de la misma substancia. Cristo es Dios mismo hecho hombre. El Padre, él y el Padre son uno, nos dice el mismo Evangelio. Y esto es muy importante decirlo ahora, porque enseguida, bueno, enseguida lo harán tres años después, siendo muy joven, con 33 años, morirá el obispo Alejandro, y él será elegido como el nuevo obispo de Alejandría en Egipto. Él es alejandrío, él es egipcio, era copto, y como tal lo hace el obispo de Alejandría. Recordemos que Alejandría, con Roma y después con Constantinopla, eran las tres grandes, más grandes diócesis de, y si queremos también, Cartago, eran en aquellos momentos las cuatro grandes diócesis, las más importantes de la época. Pero enseguida empezaran los problemas, porque empezará lo que son los arrianos. ¿Qué creen los arrianos? Los arrianos no creen en la igualdad entre Jesús y el Padre. El Hijo es, le cambian la palabra del credo, una sola letra, en vez de homoísios, le dicen homoísios, una letra, nada más, que hace cambiar, que ya no es igual que el Padre, es parecido al Padre. Y estos lo que harán es que el Hijo, en el fondo, no se ha encarnado como nosotros creemos, es solo apariencia, y en el fondo es toda una lucha política para poder las clases altas ponerse por encima del pueblo y justificarlo desde la religión, inventándose la religión como quieran. Eso creará muchísimos problemas, tanto es así que Atanasio será el obispo más odiado de la época. Tanto es así que lanzarán sobre él toda una serie de calumnias, un poco al estilo, quien conozca la historia de San Antonio María Claret, pues al estilo de lo que hicieron con San Antonio María Claret. Le hicieron de todos, desde que había violado a una mujer, desde que había organizado asesinatos, era el demonio, el obispo Atanasio. Y lo expulsarán varias veces de la diócesis por calumnias. Tanto es así que para muchos será el peor hombre del mundo, pero pasará lo que pasa a veces con estos santos, que otro gran santo y de gran respeto universal se pone a su lado de forma incondicional. Y este gran santo es San Antonio Abad. San Antonio Abad que tenía una fama inmensa, con el cual nadie se atrevía a meterse, aunque murió en ese muy mayor, con más de 100 años. Pero este hombre, que tenía fama de santidad, y lo había demostrado en toda su vida, siempre estuvo al lado de él y fue el gran amigo y el gran valedor de San Atanasio. Tanto es así que San Atanasio, a la muerte de San Antonio, le escribió su biografía. Y es la historia que tenemos hasta hoy de San Antonio, la más extensa es la escrita precisamente por su gran amigo, que era Atanasio, aunque se llevaban 45 años de edad de diferencia, pero muriendo tan mayor, pues muchos años convivieron juntos, aunque murió antes San Antonio. Fue el gran defensor, el gran teólogo y el gran defensor de la verdad de Cristo. Atanasio, además de una persona de una caridad inmensa, pero también de los que, cuando tenía razón, no aceptaba la mentira, no aceptaba las medias verdades, no aceptaba todos los recursos que los arrianos estaban intentando hacer, desgraciando a la Iglesia. El gran San Agustín, hacia el año 360, dirá, no sabemos cómo, más o menos, dijo algo así. Pero de golpe la Iglesia se ha convertido en ariana. Como diciendo, se fue de estas herejías que a la gente importante le iba muy bien. Era justificar todo el mal que hacían. Así que todas las clases altas se volvieron arianas. Y el pueblo era el único que se daba cuenta. El pueblo y los buenos, o algunos buenos obispos, como Atanasio, y algunos buenos curas, pero la mayoría se volvió ariana. Y eso no pasó solo en Egipto, pasó en todas partes. Recordemos que donde más creció el arianismo fue en España. Recordemos que llegó un momento en nuestra diócesis que estaba dividida en dos. La Iglesia ariana, que se quedó con la catedral. Y la catedral pasó a ser la diócesis ariana, la de Barcelona. Y el obispo real, el bueno, el católico, que se quedó en una Iglesia, aparte, con cuatro fieles, que eran los que se mantenían en la fe. Esto aquí en Barcelona llegó a pasar así. Quiere decir con esto que el problema de los arianos fue muy, muy grave. Y Atanasio fue el gran defensor de la auténtica verdad católica. Y sin dejarse llevar, aunque lo pagó muy caro, con expulsiones, con persecuciones, con calumnias, con todo lo que uno pueda imaginar que se le hizo a él. Por eso, a veces, cuando se habla bien de ciertos obispos, hemos de decir, cuidado, si es el mundo el que amará bien. Y cuando el mundo es el que habla mal de ciertos obispos, a veces hay que decir, cuidado, que a lo mejor es que son buenos. Porque los que no son de la Iglesia no entienden las cosas de Dios. Y entienden las cosas del mundo y actúan como el mundo. Por eso el Evangelio de hoy tiene muchísima importancia y va cogido como nunca para San Atanasio, pero también para la Iglesia de siempre. Todos os odiarán por mi nombre, dijo Jesús a sus discípulos. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su maestro y al esclavo como su amo. Si al dueño de la casa, a Jesús, lo han llamado berzebú, cuanto más a los criados, cuanto más a los cristianos. Por eso el cristiano sabe muy bien que no importa si nos calumnian, si mienten, lo importante es esta fidelidad a Cristo que nos lleve a la vida eterna. Podemos saber el Cordero que estuvo muerto, pero que ahora vive para interceder por nosotros. Para que la Iglesia, con su alegría, dé testimonio perseverante de la resurrección de Jesucristo, roguemos al Señor. Para que el mundo entero llegue a gozar de aquella paz que Cristo aportó a los apóstoles, roguemos al Señor. Para que los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, vean un día transformada su tristeza en aquella alegría que nadie les podrá arrebatar. Roguemos al Señor. Para que todos nosotros podamos celebrar un día la resurrección de Cristo con los ángeles y los santos. Roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Señor Jesucristo, dueño supremo de la vida y de la muerte, escucha la oración de tu Iglesia y pues la has alegrado con la esperanza de la resurrección futura, concedre también los bienes que te ha pedido. Tú que vives reina, es inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, con este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, con este vino, bendito seas, Señor Dios del universo, con este vino, elập de la vida de la vida y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Hora de hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Señor, propiciamente los dones que presentamos en tu altar, y haz que la confesión de tu verdad conduzca a la salvación a cuantos profesamos la misma fe de tu obispo San Atanasio, cuya festividad estamos celebrando, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concede la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Atanasio, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, por eso, con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar, Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del reverso, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, San Atanasia, Santa Teresita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de la mal. Libranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Córdoba. Cordero de Dios, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para el Señor. Amén. Toma, Señor, y recibí toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento. Toma, Señor, y recibí toda mi voluntad, todo mi haber y poseer, pues me lo viste, a vos, Señor, lo torno a una. Todo es vuestro disponer a vuestra voluntad, tomad, Señor, y recibí, dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta, vuestra gracia, Señor, en el basta. Amén. 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 La vida y la fuerza que necesitamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, estoy con vosotros. Y con tu Espíritu. Bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. Amén.